Les presento a la pandilla que me acompaña el día de hoy, Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, amigos, robo que por lo demás no se avisó en el tiempo correspondiente, sino que al día siguiente. Atención también con eso. Al día siguiente, el robo fallero se avisó hoy día. Amigos, yo quiero partir este programa recordando un poquito lo que pasó después del 19 de octubre y los hechos de violencia grave asociados y cómo algunos partidos profitaron de la violencia. En la derecha hay cinco almas distintas, liberales, conservadores, nacionalistas, anticomunistas y socialcristianos. Un alma transversal dentro de la derecha es el anticomunismo. Entender que el anticomunismo es un hilo conductor de todas las distintas almas de la derecha. Lo que estamos viendo hoy día con la nueva configuración de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es algo que a mí en particular no me puede dejar tranquilo. Yo no confío en los comunistas. Y entiendo que ellos lo que buscan es desestabilizar a los gobiernos por mecanismos distintos a los que establece la Constitución. Yo les quiero recordar a todos los muchachos del Partido Comunista en particular que han llamado a rodear la convención, a la movilización social o a llegar a sistemas totalitarios como lo hace la declaración de principios del Partido Comunista mediante la dictadura del proletariado. Que eso es inconstitucional. Que eso está sancionado por nuestra Constitución. Que partidos como esos no podrían ser actores dentro del marco democrático. El Partido Comunista incluso para un liberal no podría ser parte del juego democrático porque no cree en la democracia liberal representativa. Que es el modelo que nos unifica a todos los que estamos sentados en un panel de televisión respetando garantías tan básicas como los derechos humanos. Pero es la Constitución de la República de Chile la que en el artículo 19, numeral 15, inciso sexto establece que son inconstitucionales aquellos partidos que quieran modificar el orden constitucional vigente o desconocer los principios que garantiza la Constitución por mecanismos distintos a aquellos que establecen el mismo orden constitucional y la Constitución en particular. Eso lo ha hecho el Partido Comunista de forma reiterativa. Pero no me quiero quedar ahí. Diego Ibañez, presidente de Convergencia Social, el fin de semana en una entrevista en un programa de estos del día domingo que son habituales, que no tienen la sintonía que tienen sin filtro lógicamente, estos paneles son mucho más divertidos, señalaba que ellos iban a hacer la misma oposición en el caso de que el gobierno volviera a sacar a Carabineros a la calle, a sacar ojo, a atentar contra la sociedad civil, a atentar contra la gente que protestaba. Diego, es el presidente de Convergencia Social, el presidente del partido del presidente de la República. Diego, tus declaraciones no son a título personal, son en calidad de presidente de un partido político y te encuadran nuevamente en el artículo 19, numeral 15 y su sexto de la Constitución. Yo creo que vas por mal camino, Diego. No le copia al Partido Comunista, si el Partido Comunista nunca creyó en la democracia, por lo demás valía régimen totalitario, vulneración sistemática de los derechos humanos y la designación de Carmen Hercki como primera vicepresidencia de la Cámara de Diputados realmente es un atentado a la democracia, una persona que expide odio, que lamentablemente se ha caracterizado por odiar, por ejemplo, a Carabineros. Una persona como Carmen Hercki declaró públicamente que Paquedano era un centro de tortura y lo dijo en el hemiciclo de la Cámara de Diputados amparada en su fuero. No podemos aceptar como personas democráticas que respetamos los derechos humanos que personas que no creen en ellos estén sentadas hoy en día en cargos tan importantes como la vicepresidencia de la Cámara de Diputados. Yo espero que la democracia cristiana en particular, le abro a ustedes, muchachos de la democracia cristiana, recapaciten, a ustedes del Partido Demócrata, que recapaciten. ¿Saben por qué? Porque le están ofreciendo la siguiente presidencia de la Cámara de Diputados al Partido Comunista en un acuerdo programático. Eso es atentar contra los principios de sus propios partidos. ¿Qué diría Eduardo Frei Montalva? ¿Qué diría? Ahí está Pancho Rego junto a nosotros. Señoras y señores, vuelve al programa. Después de distintos esfuerzos de producción, después de un momento que tuvo un cruce que tuvo en particular con una persona del programa y la gente, la verdad, pedía que volviera. Destacado abogado, ex constituyente por la región metropolitana, el Justin Trudeau de la política chilena. Don Rodrigo Reti, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gonzalo, muy buenas noches a todos. Sí, agradecer a la producción, en particular a Gastón, con quien nos comunicamos desde que yo no vengo hace como seis o siete semanas. Sí, Gastón tiene la capacidad de convencer. Sí, apacita también, así que le agradezco porque al final nunca puede ser malo debatir, compartir ideas en el contexto de un programa de política y eso es sin filtro. Es un lugar en donde se debate y las ideas a mí me mueven y me vuelan la mente, por tanto he vuelto el día de hoy acá. Y quisiera partir el programa citando a José Francisco Lago, un personaje de derecha que tiene bastante contenido él, que dice respecto a lo que dijo el presidente Boric y Camila Vallejo sobre el capitalismo, esta declaración del presidente que habló sobre el capitalismo. Dice José Francisco Lago, Vallejo dice que Estado de Bienestar se opone al capitalismo. Se equivoca Vallejo, dice. Lo que verdaderamente se opone al capitalismo es Corea del Norte, Venezuela y Cuba. Bueno, parece que la derecha armó el puzzle, porque precisamente hace cuatro años los sectores progresistas venimos diciendo de que un Estado de Bienestar es perfectamente compatible con un sistema capitalista y de libre mercado. En consecuencia, me parecen súper buenas las declaraciones de José Francisco Lago porque permiten comprender que desde la derecha están finalmente entendiendo de que hablar de derechos sociales, de desmercantilización de los mismos, de que las condiciones de vida material no pueden depender del bolsillo de la gente, eso no significa Venezuela, Corea del Norte y Cuba. Lo dice José Francisco Lago y toda la derecha ayer respecto a las palabras de Camila Vallejo. Lo dice Jaime Guzmán. Lo dice Jaime Guzmán en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución. Habría que leerla, amigo. Si nos gustan las ideas, le damos a Jaime Guzmán. Entonces, ¿por qué se ponen tanto a los derechos sociales y a la desmercantilización de los mismos? Nunca lo hemos hecho. Eso es mentira. Nunca lo hemos hecho. Es más, Jaime Guzmán en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución lo deja por establecido, que estamos a favor de un mandato de efectividad general como se hace en Alemania. ¿Te gustan los derechos sociales? Veamos, amigo. ¿Te gustan los derechos sociales? Obvio que sí. ¿Hay que asegurarlos por parte del Estado? ¿Hay que asegurarlos por parte del Estado? Amigo, lo importante de los derechos sociales es su consecución progresiva y responsable con criterio de responsabilidad fiscal. Sin duda. Eso es lo que se estableció en la Constitución. Si usted es liberal, amigo, usted debería estar en la derecha. Usted está perdido con otra cosa. Pero le damos a Guzmán. Muchachos, tranquilos, estamos recién partiendo, por favor. Quiero que vuelva, Pancho, quiero que vuelva Rettig. Ya, sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy. Siempre es un agrado traerle al programa. Yo te diría que de los dos, tres republicanos que pueden venir a Sin Filtro, junto a nosotros, amigas mías también. Maca Bravo, ¿cómo estás, Maquita? Muy bien, Gonzalo. Y quisiera partir este programa recordando por qué estamos en política, al menos este panel y los republicanos. Estamos en esto para trabajar por las personas. Y en eso quería mandarle un gran saludo a Marta Adazme de Carnicerías Adazme del Barrio Franklin, donde compro hace muchísimo tiempo. Y me reconoció el otro día y dijo, oye, el programa Sin Filtro me encanta, lo veo siempre, así que ojalá me puedas enviar un saludo. Así que, querida Marta, muchas gracias por ver Sin Filtro, por acompañar aquí a todo el equipo y muchos cariños. Y recordar siempre que para eso estamos, más allá de las declaraciones políticas, idas y venidas, estamos acá para trabajar por y para las personas. ¿Cómo se llama la carnicería Adazme? Adazme. ¿La dueña cómo se llama la dueña? Marta Adazme. Marta, el equipo me está diciendo que cuando hacemos una parrillita acá... Marta, un par de cositas, Marta. Oiga, ¿se bajan de la mesa ustedes también o no? ¿Se bajaron? No, no, no hemos bajado de la mesa, pero sí tenemos claro que hay un problema de escucha por parte de la ministra en el tema de las reformas, principalmente porque no están abiertos al diálogo, siguen con su ideología política y eso obviamente genera que no se pueda avanzar en lo que verdaderamente necesitan los chilenos. Pero ¿siguen o no siguen en la mesa? Por lo tanto, siguen nuestros asesores técnicos en la mesa de pensiones. Ah, los diputados no. No van a asistir, principalmente porque han ido y la ministra no ha querido escuchar ni abrirse al diálogo de lo que es necesario para la reforma previsional. Ya, ahí está. Le mandamos un cariñoso saludo también al profe Silva. Profe, lo estamos esperando, profe. Vino dos programantes cuando era candidato y ahora no. Profe, por favor, no nos haga eso a nosotros, profesor, por favor. Ya, sigo presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. Amigo de la casa, destacado político, exdiputado, exministro, exembajador, ex del Partido Socialista, ex de todo. Junto a nosotros, Marcelo Díaz. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, Gustavo. Yo quisiera aprovechar este arranque del programa para enviar un saludo y mucha fuerza a la agrupación El Quirroler. Ellos son una agrupación de niños y niñas de La Serena que van a competir el 2 y 13 de agosto aquí en el Parque O'Higgins, están juntando plata para venir. Una de sus dirigentes se llama Jessica, es hija de una antigua dirigente del sector de las compañías de La Ciudad de La Serena, de El Vita, que murió hace prácticamente un poco más de un año. Así que les mando a ellos un abrazo grande, muy cariñoso y mucha fuerza porque la vio muy bien en los campeonatos regionales y estoy seguro que les va a ir también muy bien en los campeonatos nacionales. Así es, todo el apoyo a El Quirrol. Ya, está junto a nosotros. El Quirroler. El Quirroler. El Quirroler, es que deberían de haber hecho una fundación. ¿Cuánto asesoría? Le presento a los otros que me acompañan. El día de hoy era el constituyente más joven en la versión 1.0. Es el abogado que viene de la Araucanía. Eduardo Cretón, ¿cómo está? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, yo aprovecho este espacio para responder al presidente Boric, que ha sido bastante duro con nuestro partido, con la UDI. Nosotros no estamos en la mesa de pensiones porque no estamos dispuestos para seguir haciendo como que acá nada ha pasado. No estamos dispuestos a que se tape con tierra los escándalos de corrupción que tiene este gobierno con respecto al caso Convello. ¿Con qué cara, presidente, usted nos dice? Yo le pregunto a usted, ¿con qué cara? Cuando fueron ustedes los que pidieron la institución de todos los gabinetes, cuando fueron ustedes una de las peores oposiciones que hemos tenido en democracia, ¿con qué cara viene el presidente Boric a recriminar a nosotros cuando él prometió en su campaña que este iba a ser un gobierno con no más pitutos y hoy día hace todo para blindar a su amigo personal, Giorgio Jackson, que, entre otras cosas, estuvo contratado a su cuñado, este que se disfrazaba de tigre, no sé si se acuerdan, está cuestionado por el tema del gas a precio justo, que nos salió bastante caro a los chilenos, que estuvo cuestionado cuando estuvo en las Express por hacer campaña por el apruebo y que hoy día es el líder político de Revolución Democrática el partido más cuestionado en el caso Convello. Nosotros no estamos dispuestos a hacer como que acá nada ha pasado porque la gente afuera piensa que esto es todo. Estamos todos los políticos metidos y nosotros hemos dicho fuerte y claro, sobre todo a las nuevas generaciones de derecha, que a la corrupción nunca más y no vamos a estar dispuestos para tapar con tierra los grandes escándalos de corrupción que tiene este gobierno. Ahí está, Eduardo Cretón junto a nosotros. Teniente, ponme una música un poquito de suspenso, un toquecito nomás. Dame un toque nomás, un toque de suspenso. Quiero decirle, antes de presentar a mi siguiente invitado, no se metan con él. Si se meten con él, se meten conmigo. No intenten llamarme ni silenciarlo. Si se meten con él, se meten conmigo. Junto a nosotros el secretario general del PPD. Pepe Toro, ¿cómo está Pepe? Muchas gracias Gonzalo por esa maravillosa presentación. Muchas, muchas gracias. Eso demuestra además la amistad que uno arma en este panel. No, o sea, se meten con Pepe, se meten conmigo. Así que muy contento. Nuevamente estar acá, yo quiero partir. Yo lamento que la UDI, por una obsesión enfermiza en contra del ministro Jackson, se haya bajado de la mesa de pensiones. Yo lo lamento porque finalmente entra en la misma politiquería que muchas veces cuestionan a mucha gente. En cambio, cuando uno quiere avanzar en una reforma real que de verdad mejore una problemática de hace más de 15 años que tiene el sistema político como deuda, que es mejorar las pensiones, no sirve salirse de la mesa. Sirve conversar, plantear nuestros criterios, avanzar. O sea, hoy día inclusive le están dando la espalda a la propia propuesta que el presidente Piñera presentó. Y ahora ya no quieren 3-3, quieren 6-0. O sea, por favor, avancemos para cambiar y mejorar las pensiones de este país. Salirse de la mesa es solo un acto de infantilismo político, de amateurismo político. La editorial del propio diario El Mercurio lo establece. Así que, por favor, yo llamo a todos los dirigentes nuevos de la UDI, a las nuevas generaciones, a que vuelvan a la mesa de conversación porque todos juntos tenemos que mejorar las pensiones de este país. Ya, ahí está. ¿Querés decir algo, Cretón? La UDI ha sido un partido que ha estado disponible para conversar. Es más complejo y no lo estamos precisamente por algo, porque los que no han cambiado de opinión, los que no se han movido un solo pelo, yo estuve en la mesa de negociación, yo hubo apertura de conversar, pero presenten la propuesta en la mesa. Pero si nuestra propuesta está presentada en el Parlamento hace más de 10 meses y no le han hecho ninguna indicación por parte del gobierno. Es caer en lo mismo que critican. No, Pepe, acá no tratemos de confundir a la gente. Es caer en lo mismo que critican. Lo que está haciendo el gobierno es hacerle creer a los ciudadanos que este es un problema de la reforma de pensiones cuando en realidad lo que quiere el gobierno es desviar la atención del caso de corrupción y de los escándalos de los convenios. Pero, perdón, el gobierno ha sido enfático en señalar que la justicia investigue todo lo que tiene que investigar. ¿Y por qué no han entregado entonces todos los computadores? Ahora, distinto, pero si entregaron los computadores con la orden judicial. No, 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 es que no caigamos en esa discusión también. Todos hemos condenado los hechos de corrupción. Todos queremos que se investigue. Pero avancemos, avancemos en pensiones. Pero si nosotros nos vamos a volver. Nos vamos a volver. Planteen los puntos en la mesa y lleguemos a acuerdo entre todos los actores. Nosotros nos vamos a volver a sentar a la mesa. La gente nos espera. Espera una solución real, por fin. 15 años, 3, 4 gobiernos. Pongámonos de acuerdo, por fin. Pongámonos de acuerdo. Lo que espera la gente es que le dejen de meter el dedo en la boca. Lo que ha hecho Revolución Democrática con los convenios es meterle el dedo a la boca a los chilenos. Nosotros nos vamos a volver a sentar a la mesa cuando hay un responsable político de lo que está pasando hoy día con las platas. Ya. Ya nos vamos a meter de lleno en lo que está sucediendo en la mesa. Lo que dijo el presidente de la UDI. Trajolitas. El gobierno respondió. Pero ya nos vamos a meter en eso, Euge. Es mi abogado favorito. Es el penalista del pueblo. Amigo personal de Irací Hasler. El ciudadano. Junto a nosotros, Aldo Duque. Buenas noches, Aldo. Buenas noches, Gonzalo. Pero, vamos, dos cucharadas y ahora apresa. Preciso. Primero, aclararle a la opinión pública que lo que dijo el presidente de la república, don Gabriel Boric Fon, fue muy nítido, claro y categórico, más allá de que hoy a Camila Vallejo haya tratado de edulcorarlo posteriormente. Él dijo nitidamente, una parte de mí quiere derrotar al capitalismo. ¿Qué talismo? El capitalismo, como todos sabemos, está vigente en el mundo occidental desde la caída del feudalismo. Bueno, hay tres regímenes en virtud de los cuales se podría entender que es la fórmula para derrotar al capitalismo. Cuba, Venezuela y Corea del Norte, que no tienen capitalismo. Entonces, su excelencia nos podría indicar cuál de estos tres regímenes lo interpreta para represar al capitalismo. Segundo, robo de computadores. El negro chico. El negro chico, que es la persona a la cual se le indica el apodo que tiene en la cárcel el señor Apablaza, que es este delincuente habitual, que a los 15 años haya matado a su primera persona. Este señor a las 10 de la noche llevó por teléfono a su abuelita para decirle, abuelita, espérense un corte rato más para mostrar con los computadores allá. ¿Cómo sabía él? A las 10 de la noche que un robo que se ha ido a cometer a las 11 con 40 minutos iba a ser un éxito. ¿Cómo podía saberlo? Tercera observación. Finalmente, hay personas que se compran los zapatos con el número de carnet. ¿Se acuerdan ustedes que en este mismo programa damas y caballeros, conversamos el caso de una empresa que había sido comprada por el pololo de doña Camila Pulisi, el señor Polanco, para efecto de obtener la entrega de una cantidad de dinero y una solución para una fundación, Fruvisal se llamaba la empresa. Bueno, hoy día el sustante legal se ha autodenunciado y ¿sabe lo que se estableció? Que se gastaron 250 millones de pesos ¿saben en qué? En lencería femenina y masculina. Es decir, se gastaron 250 millones de pesos destinados a los más pobres de este país entre sostenes, calzones y calzoncillos. Literalmente establecido 250 millones. Eso, díganme si no es pasarse a la pobreza por es una falta de respeto. En consecuencia, esto es un insulto una vez más a la pobreza de este país, a los pobres de este país. Una cachetada. Nunca en la historia de Chile habíamos visto tal nivel de despachete. Por eso es que esta noche una vez más mi recurso más absoluto para esto me dice la bleza 250 millones de pesos gastados en lencería. Euge, yo quiero que por favor tengamos a mano los antecedentes que está dando el Duque para más adelante en el programa meternos de lleno en eso y no que digamos dudas y podamos desarrollarlo bien en el programa. Ya, sigo presentando la última persona que me acompaña el día de hoy amiga personal de la casa ex candidata constituyente por la Quinta Costa arde el chat. La aman, la odian, le dedican poemas, le mandan molotos, no queda indiferente a nadie. Señoras y señores, junto a nosotros 75 mil votos, chicos, 75 mil. Valeria Cárcamo, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, obviamente seguimos momentos difíciles, está complicado todo lo que está pasando, aún así, hace unos días y acá Euge ponme una música dramática. No pide música, te pide música. Ponme música dramática. que hace poco escuchamos todo Chile, ¿cierto? Unas declaraciones de un expresidente de la República en dos ocasiones, Sebastián Piñera, y él mencionaba que estamos conmemorando los 50 años del golpe militar y también en cierta forma el término de la unidad popular. Tanto el gobierno de la unidad popular como el golpe militar dividieron profundamente a los chilenos. Ex mandatario, en dos ocasiones siendo gobierno, nunca entendió. Acá no hubo un término de la unidad popular, acá hubo una irrupción de la democracia, un término de la democracia a través de las armas y de las fuerzas. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Por qué en verdad conmemoramos los 50 años del golpe militar? Recordarán Alberto Bachelet, el padre de nuestra ex mandataria Michelle Bachelet, general de la brigada, ¿cierto? de las fuerzas aéreas de Chile. Él murió el 12 de marzo de 1974 de un infarto del miocardio en la cárcel pública de Santiago provocado por torturas de sesú alternos de la facha. José Toa González, el padre de nuestra ministra Toa, donde él también durante el periodo de la unidad popular fue el ministro de Interior y Defensa del Estado de Salvador Allende. Fue torturado y asesinado por militares de Augusto Pinochet el 15 de marzo de 1974. Víctor Jara, músico, cantautor, profesor, escritor y director y director de teatro chileno le realizaron quemaduras con cigarros, le rompieron los dedos, le cortaron la lengua, lo sometieron a simulacros de fusilamiento en el Estadio Nacional. Su muerte fue acribillado el 16 de septiembre de 1923. Emanuel Ulises Cárcamo Chacón, mi abuelo, fue golpeado en las calles de Puerto Montt por uniformado. Hora después muere en el hospital por hemorragias internas en 1982. Esto no es vivir en el pasado, esto no es resentimiento, esto es para que nunca más, porque muchos no volvieron y tampoco Manuel. Muchas gracias, Valeria. Ya. A ver, Euge.